Hola mi adorable demente por los tops, el día de ayer estaba revisando unos mensajes de mi celular y encontré en juntos hasta viejitos, que raro porque hoy en día ya va en su cuarta relación desde que terminamos, así no es. Pero tranquilo socio, que así en este video pasé un buen rato y ahora te lo comparto para que tú también lo hagas, así que sin más, comencemos. Número 10 El youtuber Soival le hizo una broma a su novia en complicidad con su prima, pues le hizo creer que entre primos pasaba algo. Creo que no le gustó su novia y no se aguantó las ganas de decir lo que pensaba. ¿Y mi besito? ¿Cómo estás princesa? ¡Qué asco! Ahorita que vamos a la oficina y me dan unos masajitos. Ay, sí, como te gusta. Sospechoso, ¿no les parece? O sea que yo no entiendo cuál es su tratadera de mi amor por aquí, mi vida por allá, y a mí me dices Carolina, y ahora que dije que te va a dar unos masajes. ¡Cállese señora! ¡Váyase a la mierda! Tú eres mi mujer y tú eres Carolina, ella es mi bebé. Yo lo mato. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No se envía a tu princesa que hoy te dé posada porque te vas a quedar sin donde dormir. ¡Ese compa ya está muerto! Para mí que el tipo se quedó en la calle durmiendo entre cartones. ¡Pobre cosita fea! No, ni regreses, pero cuando reglas ya no vas a tener casa ni con mi ropa. Ahorita te la saco todo. Pero tengo a mi bebé. ¡Caro! ¡Vas a ser celosa, oye! ¡Una broma! ¡Ya valió madre! Número 9 La youtuber Lili Hurtado nos sorprende nuevamente con una de sus increíbles bromas, pues en esta ocasión, ella iría por las calles diciendo una peculiar frase que ocasionará discordia y una llama de celos en las parejas, especialmente en las novias más tóxicas. ¡Esto se va a poner feo! Me dijiste que no tenías novia. ¿Quién, yo? Me dijiste que no tenías novia. ¿Yo qué chingados? ¿Se he pintado o qué? ¿Qué pasó? Me dijiste que no tenías novia. No tenía. No tenía. Bueno, ya la cagaste, güey. ¡El macho! Sí que la mayoría de las personas lo tomó muy bien, pero no tanto como esta chica, quien incluso le dijo que serían socias, ya que ella también sería la otra. ¡Qué suerte tienen los feos! Me dijiste que no tenías novia. ¿Es en serio? ¡Vámonos! ¡No sé qué notas! ¿Vámonos de verdad? Bueno, entonces estoy interesada. ¡Vámonos! Muchas gracias. Hoy día, cacho. Seguramente si estoy con mi novio y me dice eso, ella se molestaría mucho. Oye, pero ¿cuál novia? Pero ¿cuál novia? ¿Cuál novia? Si a ti nadie te quiere. Número 8. Una chica quiere jugarle una broma a su pareja por su aniversario, así que con una cámara escondida, crea toda una escena donde Memo, su novio, tiene un amante y su relación prende de un hilo. Esto ocasiona que este se ponga muy nervioso y no sepa cómo actuar. ¡Ya nos exhibiste! Él es Emilio y es él. No, 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 no. Bueno, sí. Yo nada más te quiero enseñarles. ¿No es él? Memo, ¿qué es eso? Esto es una foto tuya. ¿Por qué la tiene ellos? No me interesan las porquerías que ustedes dos puedan hacer. ¿Sabes qué, Memo? Terminamos, no terminamos. ¿Sabes qué, Memo? Terminamos, no terminamos. ¿Por qué estás haciendo perfiles falsos, mandándome fotos de Tupac y no sé qué? Número, tú ni siquiera me haces conocer. Esas fotos me las has de ver robando. Te tomas fotos de tu cosa y las publicas en donde como para que ella las pueda tomar y se las pueda robar. ¡Eres un enfermo de mierda! ¡Es una broma! ¿Cómo estás? Emilio, te he pasado. ¡Imbécil, te crees muy gracioso! Increíble. Ya lo sabes, mi amigo. Hazle esta broma a tu amorcito para celebrar un aniversario diferente. ¡No, ni merga! Número 7 Esta bella bromista nos trae una broma para las novias más tóxicas. Pues el aná en una cafetería se acerca a las parejas para decirle una frase peculiar y seguramente no te imaginarías cuál fue. Pues ahora mismo lo descubrirás. ¡Ay, me ponen toda! ¡Ay, mamá! Sí, yo a ti te conozco. ¿Disculpa? Sí, nosotros estuvimos juntos en la fiesta de tu amigo. Pero fue hace como un mes. A ver, ¿quién eres tú? ¡Te prendió esta mierda! Yo soy la novia. ¿Pero son novias recién? No. Ya tenemos bastante tiempo. Yo a ella no la conozco. ¿Por qué te pones nervioso? Me está incomodando. La verdad es que tienes un novio súper lindo. Más feo ese concha de su madre, por animal. ¿Te estás poniendo nervioso? Pepito. Sí. ¡Qué linda noche, Pepito! Amigo, por favor. Tenme la habilidad de retirarte, por favor. Me estás incomodando a mí y a mi novia. O sea, que vas a decir que no te acuerdas de lo que pasó. Es más, voy a hacer que te acuerdes de lo que pasó. Es una cámara escondida. ¡Qué vergüenza! La chica solo quiere ver el mundo arder. ¡Esta perra está loca! Y más aún cuando esta novia fue quien más se la creyó. Yo tampoco sé qué tiene. Usted viene aquí a sentarse. No creo que te olvides de todo lo que hablaba. Pero tienes que decidirte si quieres salir con ella o conmigo. ¡Ajá! Voy a hacer que te acuerdes de todo. ¡Espera, espera, espera, espera! ¿Qué crees que vas a hacer? ¡Sale con la silla! Yo estoy pintada aquí, que no me ven. Solo quiero que se acuerde de todo y que decida con quién quieres salir. ¿Qué te voy a hacer acordar? No me... Yo solo quiero que sepas quién es él. No me gusta que le vean la cara a las mujeres. Este hombre es un hombre que cayó en mi cámara escondida y tú también. ¡Quedes como un tonto anoche! Solo nos queda dejar un triple F por esos soldados que casi pierden la vida. En manos de sus novias furiosas. ¡Pobre cosita fea! Número 6 La conocida youtuber Erika G decidió jugarle una broma pesada a las parejas que decidieron comprar en su tienda. Erika se vistió muy sensual e intentó sacar el lado posesivo dominante de las novias. Lo habrá logrado. Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. ¿Este de aquí? Ay, sí, mira, este de aquí justamente... ¿Por qué te pones así? Mira, yo no sé criticar, pero así como vienes vestida, discúlpame. No deberías recibir a gente así. Aparte, yo me veo bonita. Yo me siento súper bien. ¿O no es así? Claro que sí. ¿Qué dijiste, estúpido? No, pero ya se agachó. Yo no podía hacer nada. Sí, Jordan, siempre lo mismo contigo. Siempre estás mirando. Eres un enfermo, amigo. ¡Sorpresa, amigo! Usted se acaba de ganar de la joven de la tarde, comprador número 100. Es mi día de suerte. ¡Sorpresa! Sé por qué prendas. Sé por qué... Sé por qué... Sé por qué... ¿Dónde ganar? No puede ser. Esa broma sí que fue muy lejos. Parecía el carnaval de mi pueblo. ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! Así que ya sabes, mi amigo. Si un día entras a comprar a una tienda con tu novia y una chica te recibe muy amable. ¡Ten cuidado, Sportacus! Número 5 Este hombre va a un gimnasio en Dubái a hacerle creer a las personas, que es un simple trabajador de limpieza. Pero al sociabilizar un poco, luego les hace ver que puede alzar peso muerto, ya que el bromista es un experimentado deportista. ¿Puedo limpiarlo aquí, bro? No hay problema. Sí. ¡Oh, puta! Estoy desculpado. Estoy desculpado. ¿Puedo limpiar aquí? No hay problema. ¿Puedo limpiar? ¡Oh! ¡Estás bien, pecho! ¡Ahora sí vienen los chidos! ¡Oh! ¡Oh! ¡¿Qué está pasando, doctor?! ¡¿Qué está pasando?! ¡Oh! 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 ¡Qué hombre tan salvaje! ¡Oh! Le diré que me paso su rutina para tener la misma habilidad que él. Pese a esto, incluso se atreve a sorprender a estas dos chicas cargando el peso con una sola mano. ¡Oh! 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 No olvides dejar tu like, amigo! Número 4 Mediante TikTok fue publicado un video que muestra la reacción poco favorable que tuvo una jovencita luego de aceptar un beso entre su novio y otra mujer por algo de dinero. En el click viral, la oferta inicial era de 100 pesos, aunque dicha cantidad fue aumentando hasta los 7 mil pesos. ¡No te lo puedo creer! ¿7 mil pesos dejarías que tu novio bese a mi amiga? ¡Puta! ¡Qué ofertón! ¡Sí! ¿Si lo dejas? ¡Adiós! ¡Adiós! A ver, a ver, para que se viera bien la luz para acá, mira. ¡Es mi día de suerte! Vale, una, dos, tres. ¡Qué chingados! ¡Se pintado o qué! ¡Está romántico el pedo, güey! ¡O sea! ¡Adiós, barollos! ¡Ey, ey, ey! ¡Ya se fue tu novia! ¡Wey, ya se fue tu novia! En ese momento, Cel sintió el verdadero terror. ¡Pera madre! ¡No, es que ya va de verga, güey! ¡Ya! Ella es celosa como mi novia. Oye, ¿pero cuál novia? ¿Pero cuál novia? ¿Cuál novia? Si a ti nadie te quiere. Luego de que un caballero y amable hombre ayudara a nuestra querida Cami Valencia, su novia reaccionaría mostrando su lado más oscuro. Si quieres ver el desenlace, te comento que he subido el video y te lo estaré dejando en la esquina superior para que veas el final. Número 3 La heladería es un lugar donde uno se sienta a relajarse y endulzar la tardecita, pero esta vez será diferente, pues nuestra amiga Erika allí nos manda la última de sus bromas, en la cual pone celosas a varias novias enamoraditas. No creerás cómo terminó. ¿Qué se va a servir? ¿Qué helado quiere llevar a su boca? Tiene helado de vainilla. ¿Tú qué helado decías, mi amor? Uno de chicle. Está escuchando. ¡A mí me vale verga! Cinco minutos más tarde. Oiga, ya me cayó mal esta tipa. Señorita, disculpe. Sígame. Señorita, disculpe, le he la de mi enamorada. Ay, le conté que ya no hay, ya estamos cerrando. Si quieres, puede venir mañana. ¡Ah, cagón! Bueno, me traes la factura. Ay, pero no sé, no, es que no hay. Ay, sí, ¿cómo no? Serían dos dólares. Gracias. Dame eso. Tiene un celular. Oye, ¿qué te sucede? ¿Por qué tienes el número de mi novio? Porque quiero y porque puedo. Porque ese es para pedir a domicilio. Pero, ¿por qué? Eh, un corazón. Pero no tiene nada. Ahora sí, ya te cargó el payaso. Te voy a putear. ¡Esta perra está loca! Uh, wow. Esa novia sí que tiene un sexto sentido arácnido. ¿Cómo sabía que en la boleta estaba escrito su número? No me lo creo. No me lo creo. Ya me hace falta alguien así para que me controle. Sí, como si estas cosas pasaran. Número 2. El grandioso youtuber El Faraón, qué rico. Esta vez le juego una broma a los transeúntes. Pues abre una bolsa que anteriormente ellos ignorarían. La cual al abrirla contenía dinero. ¿Recuerda la funda, poe? Recuerda la funda. Menos, tú estás pendejo. ¿Qué hijo? No la recogen, la quiero recoger. Está bien. ¿Y eso qué es? ¿Cuál de nosotros? Para comprar la bicicleta. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? ¿Cómo que no creo que nadie? ¿Cómo que nosotros? Se pone serio todavía. ¿Quieres que me ponga rudo, eh? Pobre de la cara. Ustedes son bien mentirosos, ¿no? Ahí están las camas. ¿Me mataron una bolsa? Ahí están las otras camas, ¿sí ve? Bien, bien, bien. Qué mentirosos. Qué casualidad que justo cuando se percatan de lo que hay dentro, esta chica se molesta mucho porque dice que es suyo. Neto, me lo juras. Ese dinero mi mamá me mandó a pagar la universidad. ¡No creo! Devuélvame, que es mi dinero, devuélvame. ¿Eso? Devuélvame, que es mi dinero. No, ni merga. Se pone así toda seria. Devuélvame, devuélvame. Ay, le hice una bromita a todas las cámaras, mira. Debería darte vergüenza. ¿Qué vuelve a meter mi dinero? ¡Qué vergüenza! Desde ahora revisaré todas las bolsas en la calle de mi ciudad, a ver si tengo algo de suerte. Número 1 El conocido youtuber Elber García le hizo una broma muy pesada a su esposa, ya que ella venía de su trabajo y lo encuentra en plena acción con otra chica. Sin embargo, la esposa es experta karateka y estoy seguro que la reacción de su mujer te sorprenderá. Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. ¡Mire, mire, mire! ¿Qué está pasando aquí? Esa patada fue una patada biónica. Ahora Elber lo pensará más de dos veces antes de jugarle otra broma. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!